¡Hey! ¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn y el día de hoy ya les he subido dos videitos y faltaba este que es el video del combo del día de hoy que es un combo que recomiendo casi todos los días o por no decir que todos los días le estoy recomendando un combo de habilidades que pueden usar tanto para la duro de escuadras como para Battle Royale y como pueden ver en el día de hoy les vengo a traer este combo que está bastante bien que lleva como personaje principal o como habilidad activa a la buena de Shiny que ya sabemos básicamente todos lo que hace este personaje cuando activamos su habilidad nos aumenta en 60 puntos la vida o sea que la vida máxima nos sube 60 puntos esto con una duración de 12 segundos y mientras tenemos esta habilidad activa los efectos curativos se aumentan en 75% siento que la verdad esto es una locura ya sean botequines o habilidades o incluso las curaciones de las pistolitas estas curativas se aumentan muchísimo las curaciones con esto ya adentrándonos a las habilidades pasivas como primera pasiva equipe a León que la verdad está bastante bueno ya que con León tras sobrevivir a un combate nos curamos 60 puntos de vida dice tras sobrevivir a un combate pero una vez salgamos de la zona cuando la zona nos haya causado daño claro está nos curamos esos 60 puntos de vida o tras recibir un daño por Kaida también nos curamos esos 60 puntos de vida no necesariamente es tras sobrevivir a un combate como segunda habilidad pasiva tenemos a Shiny que con este personaje tras activar la habilidad activa nos proporciona un escudo de 50 puntos la verdad este escudo está bastante bien y no solo a nosotros sino que también nos proporciona este escudo a nuestros aliados en 10 metros este escudo demora 5 segundos y claramente está que si nos disparan este escudo se va deteriorando como tercera habilidad pasiva tenemos a Jota que también ya sabemos todos lo que hace este personaje porque lo he traído en muchísimos combos ya que este personaje me gusta muchísimo su habilidad con Jota tras dispararle a un enemigo nos vamos curando una pequeña cantidad de vida y cuando derribemos a ese enemigo nos curamos un 20% de nuestra vida máxima que ya sabemos que con Shiny nos curamos 75% más de las curaciones o las curaciones aumentan un 75% más así que con Jota ya sabemos que nos curamos muchísimo más aunque con Leon también las curaciones son bastante buenas y nos curamos muchísimo con estos dos personajes y con Shiny ya como mascota puse a el bueno de detective pandita que cada vez que derribemos a un enemigo nos curamos 10 puntos de vida como ven este combo lo va a hacer muchísimo en las curaciones y como rasgo de combate como pueden ver aquí puse este que es el de guardián que cuando jugamos duelo de escuadras a nivel 1 nos da dos fogotitas a nivel 2 nos proporciona o nos da totalmente gratis para comprar en la tienda una pistola curativa y un restaurador de PE que esto ya sabemos que es lo compramos y nos da el PE totalmente llena la barrita de PE a nosotros y a nuestros compañeros de nivel 3 desbloqueamos un potenciador de conversión rápida de PE o de EP que ya sabemos que esto es como si fuera la habilidad de K que con esto nos curamos muchísimo más rápido usando el EP que la verdad está bastante bien y está brutal como dije este combo lo base muchísimo en tener muchísimas curaciones y curarnos mucho más rápido y como siempre les voy a dejar por aquí ya en lo último espérate un saludito para el señor maestro que está interrumpiendo un poco el video y como dije como siempre les voy a dejar aquí en lo último unos pequeños clips que me jugué con este combo y con una musiquita de fondo espero que les guste que puedan apoyarme como siempre y la verdad ya somos cuatro mil y pico de suscriptores cuatro mil quinientos muchísimas gracias a todos por su apoyo la verdad no pensé llegar así tan lejos que como dije la otra vez para muchos será poca cosa pero para mí la verdad es muchísimo ya que ustedes me están apoyando muchísimo no pensé que esto fuera que fuera llegar tan lejos pero muchísimas gracias gracias y nos vemos en la próxima como siempre chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!